Vuelve Abre ojo Gaby Atacamos con un pie al frente Una, dos y tres Más duro Gaby Enemigo, paro Te lo estoy diciendo No te puedes descuidar Me duele mucho, me diste duro Me cogiste desprevenido No, 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 deja la chanquería Gaby Un ninja nunca demuestra sus debilidades Así que vamos a seguir entrenando Sí, ven gay ¿Cómo que ven gay, Gaby? Yo ven y tú gay Gaby, no seas bruto, sensei Lo siento, sensei Gaby, esta gata se llama La gata inmortal del abanico Con esto nadie te detiene Sígueme Diablo, Gaby ¿Pero qué tú acabas de hacer, hermano? Ya atrevido ¿Tú crees que mi ki aumentó? Me siento poderoso Ki aumentó, Gaby Tú no ves lo que tú acabas de hacer Acabas de romper la esfera bola esa Tranquilo, yo tengo dos esferas más aquí abajo Estás gracioso Gracia no me da chistoso Acabas de romper una esfera bien cara Acho, madre mía Es que mi mente se fue en blanco Y como que siento Siento que el cuerpo está cogiendo poderes Y el que está subiendo Mira, eh, eh Bájale, bájale Que después te duelen los discos Date quieto Ya está bien desde el show, bobolón Sabes que ahora te toca bajar todo eso Vas a tener que limpiar todo esto Baje todo Porque mira, los vídeos se llegaron por todos lados ¿Ves, tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? No vamos a seguir Si la cagaste, Gaby Ah No te... Tengo la cabeza mala, nene Baje tú eso Hablamos después, ¿verdad? La cagaste Cagaste en la práctica Siempre hace algo O te cagas O golpe algo, Dios mío Tienes un par de cositas brutas, ¿oíste? No te la cagaste Sigue como la mierda Bueno, ni mudo Eso es parte del entrenamiento Pero, mi gente Hay algo que siempre quise hacer al final Porque siempre lo hace vilo Con mi suri kiraita Movimiento kiraitiano Con mi suri kiraita Los vídeos mapacanos Nanananana Nanananana